La noticia explosiva que te dejará al borde de la silla, Cristian Cueva no será sancionado. Pachuca pagó los increíbles 4.7 millones al Santos. ¿Qué habrá sucedido en los entretelones del fútbol? Prepárate para descubrir todos los detalles de esta historia que sorprenderá incluso a los más curiosos. ¿La alianza compraría a Cristian Cueva ahora que ya no le debe al Santos de Brasil? Te traemos otra noticia que te sorprenderá. Esta noticia acaba de salir y aquí estamos siempre atentos para darte las noticias de nuestra Alianza Lima siempre actualizadas. Así que, ya suscríbete al canal para que no te pierdas las últimas noticias. La noticia informa que Cristian Cueva, también conocido como Aladino, ha evitado una sanción de seis meses sin jugar y ha sido habilitado para jugar por Alianza Lima en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Esto se debe a que el Pachuca de México ha pagado los 4,7 millones de dólares que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, coordenó que se abonaran como compensación por su fichaje irregular en 2020. El TAS dictaminó que tanto el club como el jugador eran solidariamente responsables del pago. El abogado especialista en Derecho Deportivo, Marcelo B.S. Yares, confirmó que Pachuca ha abonado la cantidad exigida por el TAS, lo que significa que el jugador no tendrá que cumplir la sanción y puede jugar para Alianza Lima. Si has llegado hasta aquí, deja tu like para asegurarte de no perderte las noticias que vendrán a continuación. Continuamos con la noticia. Sin embargo, se informa que Cueva aún es responsable del pago y tendrá que arreglarse con Pachuca para aportar un porcentaje de la multa fuera de las instancias judiciales del TAS o la FIFA. Este conflicto se inició en febrero de 2020, cuando Cueva restindió su contrato con Santos de Brasil debido a la falta de pagos y se unió al Pachuca de México. Santos denunció a Cueva y al Pachuca ante el TAS por un fichaje irregular, lo que llevó a la sanción y la orden de pago. Después de tres años, Cueva finalmente ha resuelto este problema y puede continuar su carrera en Alianza Lima. Ahora queda en el aire la pregunta, ¿comprará Alianza Lima finalmente nuestro Aladino o no? ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tu comentario porque eres muy importante para nuestro equipo blanquiazul.